El Polideportivo Municipal de Sanlúcar disfruta ya de su pista de césped artificial. El Ayuntamiento ha invertido casi 17.000 euros en la sustitución del firme, que había sufrido un gran desgaste por el intenso uso de los últimos años, señal inequívoca de la gran demanda existente para la utilización de esta instalación deportiva. El alcalde Víctor Mora y el delegado de Deportes, Jesús Villegas, han acudido a las instalaciones para comprobar cómo ha quedado la pista tras esta completa remodelación. Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Ibergas Sport & Garden SL, quien se ha encargado de retirar el antiguo césped y de instalar césped artificial modelo Ibergas Copa Pro 2 de 40 milímetros, con recebo de arena de silice ecológico, de fibra monofilamento, de alta resistencia y bajo coeficiente de abrasividad. Esta es una de las actuaciones de mejora y modernización en las instalaciones del Polideportivo Municipal, que se vienen llevando a cabo de manera paulatina en unas instalaciones que utilizan diariamente cientos de personas de todas las edades para disfrutar de distintas actividades deportivas.